Nubia av previously salió a Paper El marco auténtico ¿Cómo se va a entrar así y a la gente hace más viajes Este marco El marco ha vivido ¡Vamos! 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 ¡Con el puro salga menos rock! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aornos, tres! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Vá tres dos! ¡Vá tres dos! ¡Vá tres dos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con la coradilla! ¡Cayo! ¡Corta mi vieja! ¡Dame! ¡Cocono! ¡Dame! ¡Mejora el momento! ¡Corre ahí! ¡Como me estoy viendo! ¡Está bien entretenida ya! ¡Ay! ¡Es que en el mejor momento! ¡Aaaah! ¡Aca nos sirve! ¡Bravo! ¡Bravo! Acabo de echar una porra, no te hice cuenta ¡Échanos un poco ahí por ahí con la pelota! ¡Ah! ¡Estamos a una cheve! ¡Cambionado! ¡Cambionado! ¡Dame! ¡Dame la mascota! ¡Dame! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame! ¡Cambionado! ¡Oh! ¡Incuentro! ¡Aca! ¡Eso! ¡Que! 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 ¡Ne' Empasó! ¡Aqueste el hoyo! ¡Así! ¡Tres! ¡Tres! 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos, cuántos? Cuatro. ¡Cuatro! ¡No, estas sillas estamos de casa! ¡Si las hacemos nosotros, sí! ¡Cuatro! 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 ¡Cuatro cuadros! ¡Cuatro cuadros! ¡Cuatro cuadros! ¡Vamos! 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 ¡Buena, buena, buena! Está bien. ¡Suscríbete! Ya me escucha que tan saldrá No me siguen, no me digan Un conflicto aquí entre... ¿No se hablaron? Vamos a pasar a terapia ¿Cuánto vamos? Cambio, échale, échale ¿Cuánto vamos todavía? Cinco o cuatro No sé qué hacer te voy a hacer, pero... ¿Cómo ganar? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vete, vete! ¡No te espero! ¡Uy! ¡No me escapa! ¡No me escapa! ¡No me escapa! ¡Ya, ya, ya! ¡No, hombre! ¡No me escapa! ¡Quien! Más información www.microsoft.com ¿Cómo vamos? ¿Seis? ¿Cuatro todavía? ¿Vamos nosotros? ¿Tiempo? ¿Vamos a la cinta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos nosotros? ¿No pues si ustedes lo sacaron? ¿Vamos? 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 ¿Fuera? 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 Eh, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! Espérese, espérese, no lo está irritándose. Ya entró la cruda. Estamos al amador. ¡No! Si no hay en contra mía, le nada pues... Ya ven, Natal, poned en contra. Pegado llevó la penitencia. Serás juzgado por tus propios actos. ¡Portan! 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 ¡Bien! 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 activated ¡Bien!